¿Te aporta corral? Yo creo que sí. En Chihuahua, no. ¿Te aporta cualquier cantidad de gente que puedas decir? Pues hasta ahora el resultado es que sí. La ventaja que tiene Claudia no solo es el compañero presidente, no solo la fuerza del movimiento, estas decisiones también, suma nos restan. Hasta ahora todo ha sido suma. Rubalcaba, pues Rubalcaba ha tenido una buena relación con Claudia Seinbaum desde que era jefa de gobierno. Rubalcaba estuvo en el PRI, se fue al PRD, se regresó al PRI. ¿Van a afiliarse a Morena? No. Pues van a ayudar al movimiento. ¿Se integrará o no? No lo sé. ¿Van a ser candidatos, algunos de ellos? Hasta donde entiendo, tienen la posibilidad de competir en algún espacio. ¿Van a ser candidatos? No veo a Murat de candidato, por ejemplo. Por poner un ejemplo. No veo a Rubalcaba de candidato. Herubiel dice que no está buscando una candidatura y le creo, pues igual acaba de candidato. Eso tendrá que valorarse. Jorge Carlos Ramírez Marina está ayudando en Yucatán desde hace un mes, por lo menos. Puede que acabe de candidato. Puede. Puede que no. Tienen que ganarle a los compañeros que se presenten frente a ellos. Puede ir de senador otra vez, Jorge Carlos Ramírez Marina. Difícil. Difícil. Puede ir de senador a algunos de ellos. Improbable, lo veo. Improbable. Bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción. Es un maestro para el debate y un orador sin comparación. ¡Gracias por ver el video! Vamos funding. Vamos a un出來 nous. Vamos.